Fíjate que sí, hemos estado ahorita con compañeros ahí que están con la situación del regreso a clases y pues la verdad, pues sí, tenemos que tomarlo con todas las medidas adecuadas. Lo único que estamos pidiendo nada más es que la infraestructura sea la adecuada para lo que corresponde, siempre y cuando el sistema educativo pues realmente baje los recursos a las escuelas, porque les recuerdo que cuando el tema del H1N1, pues naturalmente los insumos empezaron a bajar al principio y después se frenó, ¿no? Lo que queremos es que las escuelas estén en condiciones y pues naturalmente que los niños estén con las herramientas adecuadas para hacerlo, pero mis compañeros trabajadores de la educación están preparados para hacerlo de forma virtual o presencial o de forma híbrida como se ha comentado, ¿no? Entonces, ¿hasta ahorita cuántas escuelas tienen ustedes? Ahorita de las escuelas que realmente van a arrancar en el pilotaje, pues naturalmente traemos cerca de tres escuelas que van a estar ahí compañeros trabajando y que yo creo que pues vamos en buen término, ¿no? Y pues todos los demás están ansiosos porque sabemos que es una necesidad grandísima que los niños se vuelvan a reintegrar a la sociedad con sus compañeros pues dentro de las aulas, ¿no? Y por eso es una parte importante y medular que los niños regresen a clases siempre y cuando salud no lo permita, claramente.